Tamara Gorro sorprendía a todos anunciando que ella y Ezequiel Garay habían decidido separarse. La influencer ha dejado claro desde un primer momento que no se trata de una ruptura definitiva, sino que quieren tomárselo como un descanso para regresar con más fuerza. Una esperanza que también comparte el deportista, que no dudó en romper su silencio después de haber visto el vídeo de la que todavía sigue siendo su mujer. Ahora, tras ver el revuelo causado al hacer este anuncio, la ex viceversa ha querido hacer una petición muy importante a Sálvame. Durante la emisión del programa, Lidia Lozano desvelaba que había recibido un mensaje de Tamara Gorro. Al parecer, la influencer ha querido aprovechar la amistad que sigue teniendo con algunos de sus compañeros del programa en el que estuvo colaborando en el pasado para pedirles que, por favor, cuidasen mucho a Eze. A pesar de que Tamara Gorro ya advirtió que no volvería a hablar sobre su separación, no ha dudado en enviar un mensaje a sus ex compañeros para asegurarse de que van a cuidar de él evitando que salgan numerosos rumores y especulaciones sobre su ruptura. Es un hombre extraordinario. Ha dejado claro a través del WhatsApp que le ha enviado a Lidia Lozano. Además, ha dejado claro que su preocupación se debe a que él no está acostumbrado a los medios de comunicación ni a ser el centro de todas las miradas en este sentido, por lo que no quiere que ahora esto le pueda afectar. Un bonito gesto con el que demuestra que, aunque en estos momentos estén pasando por un gran bache ella sigue sintiendo un gran cariño por él, y no duda en seguir cuidándole para que esté bien y nada le haga daño. De hecho, en el vídeo que compartió anunciando su ruptura, ya dejó claro que pase lo que pase siempre estará a su lado.